y fortalecer el sindicato acá como una herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores. Y me parece que esto es lo que está en juego. No contamos en el interior del país con ningún convenio colectivo de trabajo. Las estructuras sindicales están ausentes. Ya te digo que recién en esta provincia es donde logramos firme la personería gremial y a partir de ahora se abre un proceso que es de construcción, de fortalecimiento y poder llamar a la apertura de negociación paritaria en el ministerio con la fuerza de un sindicato con personería gremial. En general las autoridades y los empresarios consideran que esto es un hobby. El músico no es considerado un trabajador. De hecho nos exigen el monotributo y nos hacen contratos basura. Es complicado y son muchas las facetas que tiene el trabajo. Pero sí, los derechos laborales de los músicos son avasallados permanentemente en todo el país. ¿Tienen una estadística de cuántos músicos trabajan únicamente de esto? No, no tenemos idea de cuántos músicos solo trabajan de la música. ¿El porcentaje de cómo sería? ¿Alto o bajo? No, no, que trabajen solo de la música muy pocos, muy pocos. ¿En Misiones cuántos afiliados están en condiciones de...? En Misiones tenemos 300 compañeros empadronados en condiciones de emitir su voto hoy. ¿Alto o bajo? ¡In Misiones! Gracias por ver el video.